No fue que de repente hice una retrospectiva y empecé a ver como la sobró mi mamá trabajando, dejándonos solos en la escuela, pegándonos hasta acá y se iba a chingar, entonces pues empecé a llorar. Y así nació, y así nació a través de las lágrimas. Por eso no estoy conforme que Largana la haya tomado sin mi consentimiento. Nunca me dijo a ver esa rola, nunca me dijo, simplemente el que me dijo fue de mis partes, así estén para el descanso. Ya te grabamos tu rola, hasta el güey se imputó, Largana se imputó porque yo creo que nunca me iba a decir. ¿Cómo se llama la canción? Amor de cada día. Amor de cada día. ¿De qué año? ¿Qué año la escribiste? Desde el año que lo grabó ese güey, pero para mí estaba guardada en mis sentimientos. La hice en una noche a través de un metro de tequila y un burro. Cruyeron las lágrimas. Y es que la mamá es un símbolo. Universal, cabrón. El transporte en el cual el hombre puede llegar a este planeta. Se debe de respetar todos los bienes que ya le dan frutos tan benditos. Lo más grande, yo le llamo hasta sublime. Oye, y actualmente, ya no, bueno, nunca se acercó contigo el de Largana, ¿qué te dijo? De hecho, no me gusta molestarlo, cada quien su vida, ¿no? Claro. Así estamos felices y contentos, ¿no? Fuiste el domino a ese cabrón durante tres años. La última vez ya casi le partí a su madre. Toma que se me fuera, ¿ok? Lo importante es que la gente sepa que... Lo importante es que la gente sepa que... Yo les parece cabrón porque le das a Dios y a su esfuerzo. Es un súper padre, entonces ese cabrón. Ese cabrón te escucha hasta cuando me acuerdo, está mal. Me admiro al cabrón. Yo lo admiro aparte de que lo conozco desde niño. Lo amo al güey. ¿No? Pero las cosas como son, ¿no? Entonces, pues realmente esa rola es mía. ¿Puedes repetir el nombre de la canción? El amor de cada día, hecha a través de las lágrimas, de un sentimiento puro, de amor de ispas a una madre. El reconocimiento de entender todas las cosas que tuvo que pasar para poder sacarnos adelante y darnos valores muy profundos, ¿no? Sobre todo ese amor. Sobre todo ese amor. Que se manifestaba al día conmigo. Entonces ella me amorre cada día. Una madre todos los días. Todos los días lo manifiesta. El experimento más grande que puede aspirar cualquier ser humano. Sea hombre, sea mujer. Muchas gracias. Perfecto. Corte.